Antes de nada, si este vídeo te sirve, te invito a que te suscribas y coméntame qué vídeo te gustaría que trajese. ¿Se gana dinero con los esports? Obvio que sí. Ahora, ¿se gana suficiente dinero? ¿Acaso vas a ser el nuevo Ibai Llanos? ¿Vas a volverte millonario? Ah, a ver, en todo se gana dinero, el dinero no deja de ser una moneda de valor de la sociedad, así que sí, se gana dinero. Pero al final puedes ganar más o menos dependiendo de X cosas, que no te las puedo decir porque yo no he ganado nada extravagante, pero sí que he llegado a generar algo. No obstante, yo nunca me he centrado en ganar dinero en los esports, si te centras en eso, es una forma de pensar buena, pero no al inicio. Así que esto daría para otro tipo de vídeo. A ver, si tú entras a los esports para ganar dinero, es tu único objetivo, te voy a recomendar cómo se gana dinero. Lo más fácil y de la forma que, si vas a empezar, vas a ganar bastante dinero, o por lo menos, dónde se puede llegar a pagar mejor, es como diseñador, ilustrador, VFX. ¿Y dónde más? Pues poco más, la verdad. Si quieres saber cómo empezar tu propio club con 0€, dejo este vídeo por aquí. Si el dinero te da absolutamente igual, ¿qué te recomiendo? Primero, mirar este vídeo de si he de invertir dinero en los esports, te va a ser muy útil, hazme caso. Y muy importante, unirte a proyectos con potencial. Eso te va a aportar mucho más que 20, 50, 40 euros que te pueda dar un equipo medianamente grande, porque te va a dar aprendizajes, contactos. Y mírate este vídeo que se te olvida. Calladito. Deja tu like. Chau. ¡Gracias!